ahora con ludvica paleta quien estuvo en la casa de mara y reveló lo inimaginable ella rechazó a televisa y es que después de iniciar su carrera a muy temprana edad contó fíjate que contó que dice que dominica ya ves que le lleva algunos años no como 6 7 cuando dominica ya tenía como 15 pues un día por ahí le dicen hay que andamos buscando a una niña para actriz que no sé que que tenga talento y ella dijo mi hermana o sea mi hermana y entonces ella sin permiso la llevaba a hacer el casting y pasaba de un casting a otro y a otro y a otro y a otro y finalmente se terminó quedando en el carrusel en el carrusel de niños y entonces todos sabemos que triunfó triunfó como maría joaquina allá en el 89 posteriormente hizo muchas otras telenovelas ya como adolescente y ya como una joven amigas y rivales ni llamada mía bla 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 pero llegó un momento en el que ella dice sentía que tenía que quedarse con como actriz no tanto como la actriz de telenovela es decir ganarse en la categoría de actriz punto en teatro en cine en televisión en lo que fuera y es así como rechazó la exclusividad que televisa le ofreció después de los exitosos pérez televisa le ofrecía una exclusividad bastante generosa pero que además era muy cómoda porque es muy cómodo cobrar un sueldo mensual aunque no estés trabajando no y ella decidió darle darle la vuelta una vuelta de tuerca a su carrera y finalmente decirle no no televisa ahorita no igual a la vuelta pero ahorita no joven y se fue y logró efectivamente hacer una carrera paralela que es lo que deseamos ahorita del itzi hay un mundo fuera de televisa más en 2021 que hay tantas plataformas plataformas que están haciendo series que están haciendo telenovelas que están haciendo mucho contenido como el que acabamos de ver que tal vez puede no ser el mejor porque yo te voy a decir una cosa a lo mejor nos ubica dice pues me fui de televisa y lo dice como con un orgullo pero hay algo hay malas producciones en todos lados o sea vencer el desamor es mucho es muy superior a lo que a veces vemos en amazon prime muy independiente muy independiente pero pues también hay basura no oye pero pues no es lo mismo ludica paleta de que rechace eso y me voy y tengo un marido que la va a apoyar y la va a recontra apoyar estaba viendo a poder no estaba casada fue en el pasado es cuando justo se divorció ok bueno entonces aplausos pero en este momento les decía que estaba viendo de bau de bau el voto y sale el esposo de ludica paleta y su hermana hoy en el capítulo 2 ya ves que estuvieron ya no involucrados emiliano salinas involucrados en esta todavía no sé qué tanto porque todavía apenas voy en el segundo capítulo ya después si yo lo vi también que hasta bailotea y todo y hombre sí porque hacen sus dinámicas de hay ahora todos somos así como que súper buena que todos los difíciles de méxico y de monterrey de guadalajara y andaban bailoteando no ajá y luego él estaba creo que era un porque va por colores no y entonces creo que si estaba en un nivel alto verde de los más que estaba en uno de los niveles más altos y pues ahí está lo que dijo ludmica paleta que también dice producir que mucha gente la juzga todavía por el personaje de maría joaquina y creen que es prepotente que es grosera que es racista porque así era el personaje no o sea al final del día el primer personaje que hace es un suceso a nivel mundial carrusel es una de las telenovelas más vendidas en la historia de televisa por eso es muy famosa en venezuela en argentina en brasil en colombia y la gente dice ay ahí va maría joaquín a la payasa no la sangrona se le quedó no se le quedó la fama y sí 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 y lo que sí es que es buena actriz creo que de tanto ella como flores guarda gorro la que salieron de ahí de carrusel son las mejores que buenas actrices flores guarda también es buenísima muy muy buena llamadas productos que más tenemos bueno bueno ok creo que ya que no quería estar amarrada una sola televisora dice el colmo y el apoyo que las televisoras dicen pasa que pasa con las exclusividades dice el colmo los comentarios de novelas en la siguiente hora dice pilar no aquí también hablamos de todo el día en el otro también hablamos de cosas que no son telenovelas aquí ya aquí se mezcla todo con todo no aquí hablamos de todo hola alexito producer feliz principio de semana su programa es auténtico y entretenido súper alexito porque no me llegó la notificación de que salieron más temprano dice sandra no sandra es que acuérdate y eso es para todos ubiquen que siempre salimos a la una de la tarde hora de cdmx ok ustedes siempre acuérdense una de la tarde hora del centro de méxico y ya este porque ayer cambió el horario no pero siempre es una de la tarde se debe x para que lo tengan bien bien ubicado